En una gotita Hola amigos, les habla Gloria Benavides y es para invitarlos el día 13 de enero al séptimo festival de la canción de la nueva ola de Villa Alemana Estoy contenta, estoy feliz Era mi sueño poder estar con ustedes para que cantemos las canciones del pasado recordemos y volvamos a soñar con esa música de la nueva ola Gracias al señor alcalde, don José Zabat, por invitarme Espero que todos estén ahí en el Parque Cívico Belén a las 21 horas Los espero, un beso